Hacerles un reconocimiento especial a todos, a todas y decirles como lo escribí hace un rapito en el segundo mensaje que les he mandado. Esa es la mejor respuesta a los traidores y a los ven de patria. Puebla en la calle, arreciar la ofensiva revolucionaria y socialista. Esa es la mejor respuesta, el pueblo en la calle, la revolución en la calle, el poder popular en la calle, en todas partes, desbordando los espacios. Los traidores, mejor que se vayan, esa quinta columna que se vaya, no la necesitamos aquí, aquí necesitamos verdaderos revolucionarios, verdaderos socialistas, verdaderos patriotas. Y eso es lo que hay pero de sobre en Monagas, patriotas, revolucionarios, socialistas. Y en todo el oriente venezolano, saludo desde aquí también a Enrique Maestre, para ahí lo vi, y a todos los...